Y muy emotivo, muy emotivo. Ya esta fecha para nosotros, como el 2 de abril, tenemos los sentimientos a flor de piel. Así que imaginate con un acto de esta característica, con este monumento, con este memorial, es muy sentido, nos cuesta hoy hablar un poco, pero realmente estamos muy agradecidos a la provincia, como dije, que nos viene acompañando hace 3, 4 años, de que son gobierno, realmente nos pusieron en el lugar que entendemos merecía la gesta, el recuerdo de los caídos, tanto el ejecutivo como el legislativo, este es un proyecto fuerte del legislativo, del vicegobernador Pedro Pesati, que se lo puso al hombro y lo quiso hacer y lo logró. Así que es un gran sentimiento que tenemos estos días. Y además todo un reconocimiento importante de muchos sectores de la comunidad, de la sociedad. Sí, vino mucha gente, vinieron muchas escuelas, que para nosotros es lo fundamental también. Cuando nosotros hablamos de Malvinas, como siempre explicamos, no hablamos solamente de la guerra, hablamos de Malvinas dentro de su contexto histórico. Malvinas tiene 500 años de historia, de conflicto, los últimos 200 son los más fuertes. Entonces tenemos que hablar de eso, de lo que es soberanía, de que Malvinas es un punto estratégico, que es un punto geopolítico importantísimo en los mares del sur. Y tenemos que entender que tenemos un enemigo a la patria, que es el Reino Unido, que nos sigue usurpando nuestros recursos. Esa será la lucha de aquí en MAST, la concientización sobre esa cuestión. Exacto. Hace 34 años venimos trabajando en esto y no claudicamos hasta el último día de nuestras vidas a seguir trabajando en esta posición, en presentar, como decimos nosotros, intentamos poner Malvinas en la agenda pública, en la agenda política. Muchas gracias Rubén. No, a ustedes, por favor. Gracias.